Esta semana se hizo oficial la compra del primero hotel para el futbolista del Barcelona, Lionel Messi que al igual que Cristiano Ronaldo está empezando a incursionar en la industria hotelera. El hotel está ubicado en la avenida Sofía en la localidad costera de Sitges y cuenta con cuatro estrellas y pasará de llamarse a partir de ahora Hotel Miemes Sitges. En total la edificación cuenta con un total de 77 habitaciones, de las que cinco son Junior Suites y una suite superior. Lionel Messi compró un hotel en Barcelona por 30 millones de euros. Además los huéspedes podrán alojarse en este hotel de cuatro estrellas superior y contar con salones para fiestas, un spa, una terraza con piscina y vistas panorámicas a la playa de Sitges ya que está en la segunda línea del mar. Lionel Messi compró un hotel en Barcelona por 30 millones de euros. Para poder hospedarse en este hotel durante la parte alta año los visitantes tendrá que abonar entre 250 y 300 euros la noche. Lionel Messi compró un hotel en Barcelona por 30 millones de euros. Según informó el diario económico Expansión, el astro argentino habría invertido una cifra cercana a los 30 millones de euros por el hotel que estará administrado por el grupo Majestic.